buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con la investigación adicional el caso 15 de pacific by el carrusel de la muerte sé que ya ha hecho demasiado en esta investigación protestaría muy agradecida si pudieras ir a ver qué pasa con nicolás camarón han llamado varios vecinos suyos a la estación de policía para quejarse por gritos provenientes de su casa también reportaron haber escuchado un niño llorando tengo una reunión muy importante con la brigada antidrogas pero por favor manténme al tanto de este asunto de camarón ahora en por fin te encuentro tengo por todos lados quiero verte por favor sí que la jefa marquez quiere que mantenga alejada de mercados pero desde que hablamos con fredo estoy cada vez más y más preocupada no puedo quedarme aquí metida en un agujero mientras fredo anda libre allá afuera ganiendo quién sabe qué tengo que hacer algo al respecto gracias por tu comprensión sabías que han visto a los miembros de inner chaos melodeando en el parque de juegos deberíamos ir para allá de inmediato vayan a echar un vistazo a las actividades de inner chaos pero no olvides lo que te pido a andrea con respecto a camarón estoy muy preocupada por algo y Se llama Camaro. Hemos recibido reportes de gritos provenientes de su casa, así como del llanto de un niño. Ese no es asunto suyo. Déjeme encargarme de mis problemas familiares en privado. Pero papi, yo solo quería... No digas nada enfrente de la policía, Andro. Eres mi hijo, ya deberías de saberlo. Señor Camarón, Andro ha pasado por mucho recientemente. ¿Cómo puede gritarle así? Un momento, ¿vas a decirme cómo tengo que educar a mi hijo? ¡Ja! Una chiquilla policía diciéndome cómo ser buen padre. ¡Basta! Es suficiente, voy a mutarlo por insultos a un agente de La Paz. Tenga su maldito dinero. Sigo sin tener nada que decirle. Vámonos, Andro. Un poco de aire fresco nos caerá bien. ¡Ay, qué odioso! Vaya, Camarón estaba bastante tenso. Pobre Andro, solo estaba jugando. ¿Qué habrá puesto a su padre de tan... De tan... De tan de mal humor? ¿Quieres inspeccionar un poco la casa? Me alegro. Estoy segura de que descubrirás qué puso tan iracundo a Camarón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Crees que la pista para la explosión de furia de Kamarov se encuentra oculta en el kit de mago de Andrew? Bueno, jamás dudaría de tus instintos. Echamos un vistazo adentro. ¡Suscríbete al canal! ¿Encontraste una fotografía rota en el kit de mago de Andrew? Tienes razón, es un sitio por demás extraño para guardarlo. Afortunadamente sé que reconstruir esta fotografía te llevará un segundo. Ya quiero ver de qué se trata. Genial, sabía que reconstruir la fotografía que encontraste en el kit de mago no sería un problema para ti. Vaya, parece ser una fotografía antigua del intercambio cultural de una preparatoria. Mira, el de la foto es Nicolai. Espero, tienes razón. Ahí está Succión junto a Nicolai y se están sonriendo mutuamente. Así que Nicolai y Succión, los líderes de las facciones en guerra, eran amigos en la preparatoria. ¿Quién lo hubiera imaginado? Opino lo mismo. Hay que preguntarle a la camarada acerca de esto. Me pregunto, ¿cuál será la historia detrás de esta fotografía? ¿Tú no? Señor Camaro, Franklin encontró esta fotografía en su casa. ¿Podrías decirnos algo más al respecto? ¿Cómo se atreve a reconstruir esa fotografía? Alejela de mi vista. Señor Camaro, no hay necesidad de enojarse tanto. Solo nos gustaría saber que no hay nada que decir al respecto. Fue hace muchos años, antes de que esta mujer y yo tuviéramos más experiencia. Éramos demasiado jóvenes y demasiado estúpidos para entender la importancia del comunitarismo. Pero si ustedes eran amigos, ¿qué les hizo Pilar de esta forma? ¿Podrían traer la paz entre sus comunidades? Jamás, ¿me oye? Nunca negociaré con esta mujer. No se confunda por esta fotografía. Succión es una depredadora y yo mato depredadores. Pero papi, yo quería guardar esa fotografía. Te ves muy feliz en ella. Hijo, papá, lamenta haberte gritado, pero tienes que entender que los chinos son nuestros enemigos. Cuando crezca será tu deber defender a tus paisanos rusos de estas víboras. Lo haré papi, te lo prometo. Eres un buen niño. Ahora sí me disculpa, tengo negocios que atender. Pero por favor, acepte esto como una disculpa por mi falta de control hace un momento. Vestión folclórico ruso. Vestión folclórico ruso. Bueno, vamos de nuevo al parque de juegos para niños. caballito de madera, pala, lentes de sol, arco, pelota de playa, columpio, transporte de cocina ¿Dónde está? ¿Dónde está el trapeto? Bueno, chupete, banderines, tambor, sexto, Isidro sin encontrar el trapo ¡Ah! Ya lo vi Bueno, encontramos la pista que es el sexto ese de basura Estoy de acuerdo, hay ocasiones en que los clásicos son la mejor opción Hagamos las cosas de la vieja usanza y veamos que podríamos estar escondiendo ¿Qué podría estar escondido en este bote de basura? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Encontraste un celular de prepago en el bote de basura del parque de juegos? Recuerdo que Inercados utilizaba mucho estos celulares en el pasado Era una forma sencilla para mantener el anonimato y no tener intervenido tu teléfono Sí, puede ser que este celular nos proporcione datos valiosos Obviamente está bloqueado La pregunta es, ¿lo desbloquearías más rápido que yo? ¿Reto aceptado? Muy bien, enséñame de qué eres capaz ¡Muy bien, enséñame de qué называется! lo reconozco desbloqueaste el celular bastante rápido puede ser que hasta lo hayas hecho tan rápido como yo de todas maneras vamos a echar un vistazo al celular típico de inner chaos han borrado hasta el último rastro de datos como si eso fuera a engañarme recuperar los datos borrados me llevará algo de tiempo pero no te preocupes porque lo conseguiré hola fragancia justo a tiempo acabo de conseguir recuperar el último mensaje que fue enviado desde este celular el destinatario fue ser gay ya bloco no es el segundo al mando de camarón y el mensaje es tú cuidas nuestras espaldas y nosotros cuidamos la tuya contáctanos si estás interesado y mercados que pero que se trae en el caso entre manos ahora están tratando con delincuentes se han vuelto completamente locos hoy lo siento me tranquilizaré pero tenemos que ir a hablar con sergéi acerca de este mensaje y rápido señor ya bloco se ven acá de encontrar una prueba de que usted atrás ha estado tratando con inner chaos queremos todos los detalles y los queremos ahora mismo oiga amarra a su perro guardia no me vaya a morder pero seguro de cualquier manera no tengo nada que ocultar ese remedio del grupo me contactó hace una semana pensaron que yo quería una oportunidad importante ante un potencial retiro de camarón ya sabes con él fuera de la jugada y yo asumiendo el liderazgo pero se equivocaron tal vez camarón no sea más el líder que fue para nosotros pero yo jamás lo traicionaría al menos no con la ayuda de esos tontos definitivamente si más vale que se mantenga alejado de ellos si alguna vez lo atrapamos oiga no se altere ya le dije que no tengo nada que ver con esos tipos así que si ya ha terminado tengo asuntos serios de lo que debo encargarme espero que esté diciendo la verdad porque si en el caos está recibiendo ayuda por parte de delincuentes las cosas van a ponerse muy mal y muy rápido en fin supongo que ya terminamos con esto te gustaría ir a comer algo antes de devolver a la estación de policía muero de hambre más tarde en la estación pero bien quería darte las gracias por ayudarme a descubrir qué trama inner caos perdóname si me puse un poco loca pero es que estoy muy preocupada sin el caos intentó hacer un trato con sergey quien dice que no intentarán ponerse en contacto con otros delincuentes se supone que ellos combaten el crimen relacionado con las comunidades lo que contratan a quienes combaten para hacer quien sabe qué cosa hay que ponerle un alto a fredo antes de que de verdad le haga daño a la gente pero pelear limpio no va a funcionar esta vez por favor no le mencioné nada de esto la jefa así no quiero que intente evitar que yo arregle este desastre está bien te prometo que no cometeré ninguna estupidez lo prometo de acuerdo escúchame tengo que ir tengo tengo cosas que hacer gracias otra vez y no te preocupes las cosas mejorarán muy pronto se encuentra bien jana se ve que está muy tensa sabes sigo pensando en esa fotografía que encontraste en casa de camarón es difícil de entender que él y succión solían ser amigos ahora están intentando matar matarse mutuamente es muy triste ver como la gente puede terminar sintiendo tanto odio espero que la situación se solucione pronto bueno chicos terminamos el caso número 15 este caso estuvo bastante bueno igual es pero bueno nada los voy a desprender el próximo vídeo para arrancar con el caso número 16 espero que estén súper bien y les mando un beso un abrazo grande grande como son bye y